Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar que podemos hacer cuando nuestra computadora o nuestra PC se traba O se buguea o se queda friqueada o se queda trabada en alguna aplicación que estamos usando No se, cualquier cosa, vamos a suponer Spotify, no? Estamos usando Spotify o cualquier cosa y se queda ahí, no le podemos dar play, no le podemos cerrar, no podemos hacer absolutamente nada Bueno, vamos rápido con el tutorial, lo único que tenemos que hacer es usar este conjunto de teclas que te voy a enseñar a continuación Vamos a apretar control, alt y suprimir, ok? Control, alt y suprimir al mismo tiempo, entonces empezamos, control, alt, suprimir Lo que vamos a hacer es abrir este, o sea se va a borrar todo lo que hay ahí, nos va a salir la opción de bloquear, cambiar de usuario, cerrar sesión Y nosotros le vamos a poner en administrador de tareas, este es para que se desbuguee, créeme que aunque esté totalmente trabada te va a funcionar esto Con esto lo que vamos a hacer es que nos va a abrir el administrador de tareas y de ahí vamos a poder ver cuál es la aplicación que nos está dando el problema Nos sale aquí al principio donde dice aplicaciones, no este de procesos en segundo plano, esto no, estos principales que salen aquí Vamos a buscar la que nos está dando el problema, imaginemos que es Spotify, lo único que tenemos que hacer es o tocar, darle clic derecho Y ponerle en finalizar tarea o darle clic secundario, es decir, clic secundario, no clic derecho, clic secundario Y bueno, clic secundario y le ponemos finalizar tarea, ok? Finalizar tarea y automáticamente nos va a cerrar la aplicación y nos va a destrabar la computadora Con eso vamos a destrabar la computadora Otra forma es, como te dije, por ejemplo este de Microsoft Edge, que no sé por qué esté abierto Microsoft Edge Le vamos a dar aquí y le vamos a poner en finalizar tarea Y empieza a finalizar todas las tareas que esté haciendo Microsoft Edge y cierra por completo Ok, eso es, si se te trabó la computadora, te recomiendo, reinicias la computadora y todo normal ¿Qué pasa si te, si, 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 si te, si te hace este problema cuando reinicias y se queda, no sé, en negro Se queda en una página en blanco, se queda, este, procesando Cualquier cosa que se quede trabada al principio antes de iniciar Microsoft También solamente tienes que hacer control, alt, suprimir Así igual, control, alt, suprimir Y allá no va a hacer eso Lo que va a hacer es reiniciar la computadora Así si, todavía está en modo MS2 y no está todavía en Microsoft, en Windows Entonces solamente te va a reiniciar la computadora Y con eso va a solucionar tu problema también de que se queda trabado antes de iniciar sesión Antes de iniciar Microsoft Ok, bueno, pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Fue un tip rápido por si a ti se te trabó la computadora Solamente uso esos trucos y este, te funcionará Y sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye